Se le concede el uso de la voz al ciudadano José Roberto Tolosa Aguilar para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Buenos días diputadas y diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Poder Legislativo. Con el gusto de poder saludarles y dirigirme a ustedes y a esta soberanía para exponer las razones por las cuales justifican ser la persona idónea para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo. Además de haber cumplido los requisitos legales y el perfil profesional, cuento con la experiencia comprobable para cumplir con las atribuciones del cargo que tiene por objeto prevenir actos de corrupción, salvaguardar datos personales, garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y prevenir faltas administrativas. Todo esto mediante la práctica de la auditoría interna, realizada bajo la metodología establecida por las normas de auditoría pública para asegurar la eficacia, eficiencia y transparencia en la administración de los recursos públicos. Estas auditorías serán de tipo integral, operativa y de cumplimiento, enfocadas a evaluar el uso de los recursos, cumplimiento de normas y procedimientos. Dichas auditorías estarán enfocadas en las áreas o procesos del presupuesto, contrataciones, conservación de bienes, responsabilidades administrativas y transparencia en el acceso a la información pública. Por lo antes expuesto, le solicito el apoyo y voto de confianza para ser considerado como la persona que cuenta con la experiencia comprobable, el perfil idóneo, las habilidades y conocimientos para desempeñar el cargo de titular del órgano interno de control con un alto sentido del servicio público y máxima responsabilidad. Es cuanto. Gracias. Gracias. ¿Alguna diputada, diputada, desea hacer uso de la voz? Sí. Se le concede el uso de la voz al diputado Hugo Alday. Don José Roberto, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, ya, sí, ¿verdad? No, días todavía. Yo le tengo dos preguntitas muy sencillas. La primera es, si pudiera explicar a las personas que nos ven y nos escuchan a través del entorno digital, ¿cuáles son las funciones de un órgano interno de control en caso de que usted sea designado como tal? Bueno, que sepan de primera voz para qué sirve. Segundo, tenemos un tema que se ha observado por parte de este Congreso en la SAECRO, y es que el 41% de su presupuesto se dirige al salario de 21 personas, el 26% del presupuesto también se va en honorario de cinco integrantes del CPC, y con ello nos da casi el 70% del presupuesto de este órgano en pago de nómina. ¿Cómo puede o qué acciones tomaría usted con la correspondiente persona titular del CESACRO para hacer propuestas para hacerlo más eficaz en cuanto a su operatividad con solamente el 30% restante de su presupuesto? Ok, ¿cuánto? La primera pregunta. Los órganos internos de control son las unidades administrativas que están a cargo precisamente del control interno y de la fiscalización del recurso público. En el caso particular de la Secretaría Ejecutiva, es un ente público descentralizado que forma parte del Poder Ejecutivo y que tiene atribuciones muy específicas de acuerdo con lo que marca la ley. ¿Qué funciones realiza? Son muy pocos sociables porque no es un área de contacto, pero sí tiene una ventana que es la del desempeño de los servicios públicos. ¿Qué hace un órgano interno de control? Fiscaliza, revisa los procesos, los procedimientos, el ejercicio del recurso, la eficacia, la eficiencia, y genera informes. Esta información que se genera a través de estas prácticas deben de ser consideradas para la toma de decisiones. ¿En qué aspecto? Si nosotros realizamos una práctica de auditoría que va ahí pegado con la segunda respuesta, generaría una información ya basada a través de una metodología en la cual se puede analizar desde dos perspectivas. Una, focos rojos. Dos, áreas de oportunidad. Todo depende de cómo se vaya a enfocar el informe. Si estamos viendo que la nómina representa el 80% y la parte sustantiva solo representa el 20%, entonces habría que ver si es un tema de eficiencia, de sobreregulación, una estructura muy cargada. Entonces, ¿qué nos daría más ahí solo de una opinión? Tener un respaldo a través de un informe de auditoría que atienda a estas vertientes en el cual nosotros podamos determinar cuáles son las áreas de oportunidad y dónde están las fallas o los focos. Esa es la parte. Ahora, ¿cuál es la parte más social del órgano interno de control? Es que los ciudadanos conozcan que hay una instancia en la cual pueden acudir a denunciar cualquier acto de corrupción o hecho que ellos observen o estén viviendo al recibir un servicio público o por parte de algún servidor público. En los órganos autónomos hay unas contralorías, pueden acudir a través de sus medios de contacto para denunciar. En el caso del Poder Ejecutivo, es la SECOES y también en cada dependencia de entidad hay una unidad que está a cargo de esto. En el caso de la CESAECRO, podría ser a través del portal de la SECOES, redireccionar al servidor público, en el caso que sea un servidor público de la CESAECRO o directamente con la unidad. Es una instancia que se debe de socializar más, que yo sé que se está haciendo una gran labor. Hay distintas estrategias para que la ciudadanía conozca estas puertas y recursos que son para precisamente visualizar de que hay una instancia que se encarga de vigilar y de coadyuvar. Son las dos partes. La segunda parte del presupuesto, el presupuesto cuando se integra, bueno, aquí va a pasar, se establece a través de programas presupuestarios, de la metodología del marco lógico, hay toda una reglamentación para presentar presupuestos. Yo creo que el tema de buscar la eficiencia sería a través de analizar qué se ha auditado por parte del órgano fiscalizador, que es la SECRO, revisar en los informes qué tipos de auditoría hay, cuál ha sido el sentido del informe, para determinar si ahí en esos informes, hay algún tipo de advertencias sobre esta cuestión que hablábamos, sobre una nómina muy cargada, sobre procesos estables muy desagregados que pudieran ser simplificados incluso. Por ejemplo, si estamos hablando de un ente que tiene un gasto operativo muy bajo y tienes un área de licitación y solo te va a licitar un día, como para que vas, un proceso, pero para que necesitas un director, un jefe, un jefe de auxiliar, como para licitar nada más. Entonces, hay que, en la parte de la eficacia y la eficiencia es lo que hay que analizar, la estructura, las funciones, precisamente para llegar a esos planteamientos. Entonces, el órgano es el encargado técnicamente, pues a través de estas auditorías y resultados, presentarlo al órgano de gobierno y que le sirva de base para cuando venga la gestión del recurso se puedan establecer las áreas de oportunidad o incluso lo ideal, yo creo que sería en algún momento decir, tal vez no que pidas más recursos, pero que tal vez simplifiques tu estructura y no irla desagregando, porque cada vez que se desagrega un proceso sale más caro. Entonces, yo creo que el tema de ahí no podría dar como tal una opinión técnica, no tengo la información suficiente, pero el trabajo sería ese, realizar una práctica y tener un informe, decir, bueno, está saliendo más caro el proceso, está saliendo más caro el gasto que lo sustantivo. Eso sería lo oportuno. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciado. Gracias. Muchas gracias.